Gracias, Presidente. En funciones. Lo que hemos visto esta tarde es una votación de diputados genoflexos, como mencionaron por ahí. Y es que da vergüenza ver cómo hay diputados corporativos que responden a quienes los han financiado en sus campañas y no responden a las necesidades de la salud del pueblo salvadoreño. La salud está por encima de la economía y nosotros ahorita no podemos aflojar las medidas impuestas por el gobierno para poder responder a esta pandemia. Pedro Adhanón, de la OMS, advierte a todos los países que el rebrote podría ser mortal si se levantan las medidas de cuarentena demasiado pronto. Hablar de cuatro días, por favor. Es no entender que el pueblo salvadoreño no eligió a ninguno de los partidos que están acá, que se han puesto de acuerdo en un pacto oscuro para después venir a hacer la tarea de sus financiistas. El COVID es peligroso y mata. El contacto social es lo más peligroso. No podemos soltar estas medidas. Y acá estaban presentes los ministros por haber llegado a un consenso. Cuatro días no son suficientes para que luego ustedes vengan a hacer sus propuestas. Entendamos que el pueblo salvadoreño no votó ni por ARENA, ni por el FMLN, ni por el PDC. Votó por el que está ahí gobernando. Les guste o no les guste. Ya va a llegar el momento de que nosotros también apoyemos a los empresarios y activemos la economía. Pero ahorita es vital cuidar las vidas y solamente lo vamos a lograr quedándonos en casa. Si no fuera así, este fin de semana las playas, los pueblos hubieran estado abarrotados de gente en la calle. Y todavía con estas medidas hay gente que está violando la cuarentena. Es momento que nos unamos como salvadoreños y entendamos que va a haber también tiempo para poderle echar la mano a la MIPIMES. Si es que aquí no todos estamos bien. Aquí hay varios que no están ni siquiera recibiendo su sueldo. Y soy consciente de eso, pero el momento ahorita es guardar las vidas. Y este mensaje va también para todos aquellos que están en los hospitales, las enfermeras, los médicos, los soldados. La PNC que está arriesgando sus vidas para mantenernos en casa y que salgamos solamente cuando sea necesario. Yo de verdad advierto lo que estamos haciendo hoy en la Asamblea Legislativa, que es solamente dilatando el tiempo para querer meter la tarea que nosotros vamos a hacerle el favor a aquellos grupos y poderes fácticos del país. Yo les digo, es lamentable y sobre todo que este dictamen no se discutió antes de la votación. Porque es un derecho que tenemos y una garantía constitucional. Y no se nos permitió discutirlo previo a la votación. Gracias, presidente.